Amigas y amigos de Voces, soy Ana María y les traigo ahora del libro de Wimpy El fogón del viejo Varela un par de cuentos de tipo gauchesco con un humor muy fino que voy a tratar de imitar el acento gauchesco con que él escribe y a ver si me sale y lo comparto porque es muy divertido Este se llama La rienda de la portera Estaba malo aquella tarde Margarito Pampín Más te va, más te viene aprovechaba cuando era la toca del otro, Alipio Montoro para seguir contando con gesto arrollador Él se cree que porque es el patrón puede andar basurriando y uno es un hombre, canejo ¿Es un hombre o no es un hombre uno? Es un hombre Entonces fue lo que yo pensé cuando me mandó ya anochecido a arreglar la rienda de la portera ¿Cómo? me dije para mí A esta hora para arreglar la rienda de la portera ¿No fue bueno acordarse más temprano con el sol alto? Dije para mí Y amá, ¿te crees que por si un acaso me dijo como ser Che Margarito, ¿serías gustoso ir a arreglar la rienda de la portera? No señor Me da un alambre de fardo y agarra y me dice Dijo, me dice Tomá este alambre y anda a arreglar la rienda de la portera Que la vi de caída Movete, abriboca Lo que le oí decir abriboca Mira, casi echó mano a la cintura Ya le había dado el paso atrás y todo Pero después pensé para mí Desgraciarme por una soncera Andar peleando con la gendarmería Fue eso lo que me sofrenó Pero él algo me haberá notado en la mirada Porque agarra y lo que vio que yo tardaba en dirme Dice, ¿me oíste, Bobeta? Ya tendría que estar arreglada la rienda de la portera ¿Qué estás esperando? ¿Que te curta al aso? Y ahí jueves Ahí juegan de Mencocoré ¿Cómo curta al aso? Pensé pa' mí adentro Entonces quiere decir que en qué mundo estamos Persona por persona uno es tanto como cualquiera En ese momento llega el capatá a decirle Que habían encomenzado la garrapata en la majada Malo se puso él entonces Que yo en todavía pensé pa' mí Ya te vas a arrepentir Si con este entripau de ahora me traes la carga a otra vuelta Esta cabeza de chancho Y lo miré, mirá como pa' rejundirlo Decí que él en ese momento estaba mirando al capatá Y no me veía Que si me ve ese arma Pero un redepende se da vuelta Que era lo que yo estaba esperando Y me dijo, dice, jurioso Dice, me dijo a los gritos Dice, si de aquí en diez minutos por reloj No está arreglada la rienda en la portera Vas a recibir tantos hogazos Dice, que te van a tener que salar Entonces Alipio Montoro Mientras le alcanzaba el mate Le preguntó a Margarito ¿Y vos qué hiciste? Y fui nomás a arreglar la rienda en la portera Pero yo lo que quería eran las cosas claras ¿Me comprendés? A mí y yo, mirá, con las vueltas no la voy Como tantos que le llaman a la cola pecho Y al espinazo cadera Y ahora pasamos a otro cuento Que se llama La cola del barbuncho Las cosas más raras del mundo Siempre le habían pasado a Policarpo Mendoño Una ocasión contaba Que yendo por el callejón de los rodrigueses Lo picó una pulga Y al él querer manoteársela La pulga de un salto Le ganó la delantera Entonces decía Policarpo Él cerró las piernas al montado Y a lonja y rodaja Galope y galope Siguió a la pulga La alcanzó frente a las casas de Jeremías y Tuño Y ahí nomás se apeó del caballo Y se le tiró encima a la pulga Contaba que se revolcaron por el suelo Más de media hora luchando los dos Hasta que poco a poco la fue dominando Y cuando la tuve bien redotada Decía Policarpo Entonces saqué el cuchillo caronero Y la degollé Era famoso por los sucedidos Otra vez contó de un perro que tenía El barbuncho Lo único que le faltaba al barbuncho Era el habla En todo lo demás era una preciosidad Una vez contaba Policarpo Lo mandé a ver la hora A los de Nicomedes Mencía Y el barbuncho fue Se la hizo decir Vino de vuelta Se mojó la cola en creolina Y la escribió en la pared Al Policarpo Añadiendo los diez minutos Que había demorado en volver De lo de Nicomedes Era un perro flor Lo único un poco nervioso Todo el día moviendo Aquella cola de aquí para allá Me tiene amolado Con tanto sandonguear Esa cola maldita Decía Policarpo Un día que se había levantado Medio atravesado Esperó que el barbuncho Se descuidara Y cuando se descuidó Sí Le tiró un hachazo a Policarpo Y voló la cola por el aire Pero lo malo fue Que Policarpo Se olvidó de tirarla Y entonces de noche Cuando todos dormían en las casas Va el barbuncho Busca la cola Y se la come Entonces claro Contaba Policarpo ¿Cómo se habrá comido Que le volvió a crecer? Y lo que la vio otra vez Meneándola Empezó a Policarpo A los gritos Este perro Está embrujado Canejo Me han embrujado Este perro Y le tomó un respeto Por miedo Que lo hacía dormir con él Y hasta vino en la mesa Le daba Y un tercer cuento De Wimpy Muy bonito Que se llama El viejo lupo Y empieza así La pura verdad Una ocasión Se reunieron En los ramos generales Del gringo Archento Aniceto Castaño Bonifacio Pavón Fausto Castrovido Crisóstomo Verdaguer Geraldino Salvago Onésimo Maruri Y el viejo lupo Y un de repente El viejo Empezó a hacer acuerdos De las cosas Que se contaban De Hermelindo Pintado Grumista Mirá aquel hombre Que era una tremendidad Una ocasión Para pasar el rato Pintó un loro De gallina Bataraza Y lo obligaba A poner huevo Famoso En veinte leguas A la redonda De las casas Tando el presente No veía más Esta luz Si te lo estoy diciendo Una cosa por otra Tando el presente Naire se sentaba Sin que le sacara El banco Ahora eso sí A lo que el otro Golpeaba con el lomo En el suelo Atiéndanme bien Él se comería Para ayudar a levantarlo Y le daba la mano Para tironear Y hacerlo parar Pero subiéndose Le a la barriga Hacía empanada Diule Las rellenaba De hormiga colorada Y convidaba con eso Y los de la rueda Se santiguaban Ante lo que el viejo lupo Contaba de Hermelindo No Si eso todavía No es nada Eso que va a ser Comparado con las otras Hechurías de Hermelindo Él Pongo por caso A los que se encontraba Con un amigo Después de saludarlo Como se debe Eso sí Y preguntarle por la mujer Y los hijos Iba y le decía Señalándole para arriba Mirá que nube rara Aquella que va allá Y a lo que el otro Le levantaba la cabeza Hermelindo Le daba un topazo A los chivos En el estógamo Una patada en la canilla Y le sacaba todita La plata del cinto Barbaridad Comentaba la rueda Y el viejo lupo Orgulloso de la impresión Que su relato producía Volvió a decir No pero si eso todavía No es nada Eso que va a ser Comparado con otras Malechurías De aquel hereje Fue el de que Una vuelta Hizo parar al sobrino De tres años En la mesa De la cocina Se puso él al lado Le abrió los brazos Y agarra y le dice Al gurí Tirate Y a lo que el gurí Se tira Él recula dos pasos Y le hace dar Dejeta contra el suelo Decía que eso hacía Para que el gurí Aprendiera Que nunca hay que Tenerle confianza A los parientes Barbaridad Seguía comentando La rueda Y dice el viejo lupo No pero eso Todavía no es nada ¿Ustedes conocen Venado tuerto? Si señor Bueno A ese venado Lo entuerteció Hermelindo La pura verdad Los dejo Para que se rían Tranquilos Hasta otro momento Amigos